Dichas becas se distribuirán en la Universidad Industrial de Santander, las Unidades Tecnológicas de Santander y la Unipaz. La convocatoria está abierta desde el pasado 7 de julio y hasta el 17 del presente mes. Por lo tanto, invitamos a que todos participen, ingresen a esta página y efectivamente participen de esta convocatoria que hará que muchos más jóvenes del Departamento de Santander puedan desarrollar sus carreras tecnológicas. A través de la página web de la Gobernación de Santander www.santander.gov.co encontrará más información de los requisitos y los formularios para acceder a las diferentes carreras técnicas y tecnológicas.